Vemos cómo, la gran, qué característica podemos ver más grande en esto que nosotros estamos hablando de José. Todo esto, qué características ustedes tomarían de José en esto que hemos hablado hoy. Qué características ustedes resaltarían de José. Másedumbre. Másedumbre, que es una característica también de Cristo. Yo me quedaría algo parecido a la mansedumbre. José es una persona que sabía en quién había puesto su confianza. José había puesto su confianza en el Señor y él decía, si yo he puesto mi confianza en el Señor, yo voy a esperar que el Señor actúe. Ahora fíjate, porque nosotros podemos pensar que somos como José. Y podemos salir. Ah, bueno, yo he puesto mi confianza en el Señor. Sí, José puso su confianza en el Señor y el Señor lo actuó. Pero José era un siervo de Dios. Ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia porque yo oigo los protestantes por ahí que dicen, no, no, no. Porque el Señor dice en su palabra. Sí, sí, espérate, espérate. El Señor dice en su palabra, pero eso aplica a los que sirven al Señor, no un sinvergüenza. Por ejemplo, busque el reino de Dios y los demás se tratarán por añadido. Ah, el Señor lo va a dar. Sí, sí, pero ¿qué dice primero? Busca primero el reino de Dios. O no hay siervo desamparado ni hijos suyos que me indique pan. Yo me quedo sin trabajo y el Señor me lo va a conseguir. Sí, pero ¿qué es lo que dice? No hay siervo. Siervo de Dios desamparado. Tú eres un siervo de Dios. Si tú eres un siervo de Dios, esa promesa es para ti. Ahora, si tú no es sinvergüenza, esa promesa no es para... ¿Ustedes entienden lo que yo le digo? La promesa de Dios que los protestantes manipulan tanto, sí son promesas de Dios. Pero casi toda promesa de Dios primero tiene una condición. Y José fue bendecido. José se fue a esperar en el Señor. Pero, ¿qué decía? Todo lo que hacía José, siempre José trataba de actuar. De la forma que agradaba. Inclusive un Dios que no conocía. Porque Dios se reveló a José. No, Dios se reveló a su padre. Judá, Jacob. Yo con la característica, sí me quedaba ahí verdaderamente en que José, por supuesto que era un hombre de una mansedumbre tremenda, pero era un hombre que tenía esa mansedumbre. Porque la mansedumbre nace de la confianza. Cuando Dios tiene la seguridad de que tus riendas de tu vida están en manos de alguien. Y José tenía esa seguridad tan grande porque José sabía que él conscientemente nunca había hecho nada en contra de la voluntad de Dios. Si él tenía esa seguridad, él sabía que Dios no podía abandonar. Ahora, si nosotros, como veo, vivimos una vida sinvergüencería. Entonces, cuando tenemos el agua aquí, quiero apropiarme de todas las promesas de Dios. Apropiatela, pero tienes que empezar a caminar en justicia para que esas promesas sean tuyas. Pero, además de todas las promesas de Dios, a no ser las de perdón de los pecados o las de perdición, casi todas están sujetos. Tú caminas agradando a Dios, Dios te bendice. Dios tiene control de tu vida. Y tenemos que entender una gran diferencia de qué cosa es caminar agradando a Dios y qué cosa es no cometer pecado. El que crea que caminar agradando a Dios es no cometer pecado, pues no entiende la palabra de Dios porque menos Jesús y María, todos somos pecadores. Él me escribió un muchacho de WTN y me decía, seré un hipócrita porque continuamente cometo el mismo pecado y me vuelvo a confesar. Y luego, ahí ve ahí, hermano. Todos, para nos pasamos la vida cometiendo los mismos pecados y confesando los mismos. Y yo le decía a él, pues me gusta poner un ejemplo, decía, seré un hipócrita la persona que siempre se enferma y va al médico, pues será sabio. No, si tú te enfermas 15 veces y tú dices, ay, me da pena el médico porque he ido 15 veces, mejor no voy y me la resuelvo. ¿Eso es ser sabio? Las personas no se enferman y se enferman con el mismo virus, van al mismo médico. Le digo, eso es ser sabio. Nosotros tenemos, ¿para qué el Señor puso? ¿Cuántos bautismos hay? Uno. ¿Tú te bautizas toda semana? ¿Te bautizas una vez? ¿Y cuántas confesiones hay? ¿Por qué el Señor puso millones de confesiones? Porque sabía que nosotros somos pecadores. El que crea que no va a pecar más, ya no tiene arreglo. Ese sí es un pecador. Porque aparte del Señor, todos somos constituidos de nuestra... ¿Sabes aquella palabrita? Nuestra concupiscencia nos lleva al pecado. ¿Qué cosa es la hora de santidad? No es pensar que tú nunca vas a volver a pecar. Eso sería soberbia. Un camino agradable a Dios es que cuando tú sabes que cometes pecado, te arrepientes y te acoges a la misericordia de Dios. Eso es lo que es el camino de la santidad. Era un camino de caerse y levantarse. Ahora, problemas tienen que se caen y se quedan. Cristo se cayó tres veces camino del Calvario y continuamente, como Jesús dijo, el que quiera seguirme, cargue su propia cruz y me... Porque a veces, yo sé decir, hermano, muchas veces uno se desanima cuando dice, pero es que no salga un pecado. Hermano, siempre van a salir unos pecados, van a caer en otros. Desafortunadamente. Si hay un pecado que es recurrente, que siempre es el mismo, y te confesas, el mismo, el mismo, el mismo, el mismo, el mismo. Y ahí tú tienes que hablar con el sacerdote para que te ponga un plan para tú poder vencer ese pecado. Pero ya no es la confesión. Tú tienes que sacar un turno con el sacerdote, que es lo que el Papa ha dicho en este año sacerdotal, que los sacerdotes tienen que dedicar más tiempo a la dirección espiritual. Decirle, padre, tengo este problema, tengo este problema en este mandamiento, tengo este pecado que continuamente, ¿qué yo puedo hacer? Para salir de él. Pero no dejar de asistir, porque si tú dejas de asistir a la confesión, estás acumulando pecado, sobre pecado, y eso te pone peor. O sea que esto es una batalla espiritual, que la primera regla en este camino de agradar al Señor es no desanimarse. Pensar que me caigo, me levanto para soltar la confesión. Y siempre tratar de buscar ayuda, porque tampoco es caerte y levante, caerte y levante. Vamos a ver cómo podemos solucionar este asunto. Un sacerdote, una persona que te pueda decir, trata de hacer esto. A mí lo que me llevo a recoger, a mí lo que más me... De verdad que como yo, no sé si es una suerte o una desgracia, contestar las preguntas de WTN, puede ser después de qué vista se vea, pero la desgracia de contestar esa es que yo me doy cuenta del estado espiritual de América Latina. Digo de América Latina porque de dónde me escriben. A mí me escriben gente desde Punta Arena, en Chile, hasta Anchorage, en Alaska. Me escriben. No estoy haciendo exageraciones. Más bien de saber que me han invitado a predicar a Alaska, a una comunidad latina que hay en... Y a mí lo que me aterra, y sobre todo a la gente joven, es católico, porque los que escriben en WTN son gente católica. Ahí no escribe borrachito de la esquina. Son gente católica. La falta de moral que hay entre el pueblo católico. Cuando digo falta de moral, no es que quieran ser inmorales, que no les han dado valores morales. Y yo creo que yo me quedo... Pero eso no es de un día, eso es todos los días. La misma pregunta es siempre. Ay, llevo cuatro años viviendo sexualmente con mi novio, pero estoy comulgando porque en un final... Llega el perro. Yo digo, bueno. Hoy me escribió una muchacha con 22 años, lleva cuatro años acostándose con el novio. O sea, desde los 18. Y que porque era malo que ella no comulgara. Digo, eso es una falta absoluta de sentido moral. Porque una persona que dice, estoy cometiendo un pecado que desaste, no puedo comulgar. Pero no solo comete pecado, que no se da cuenta. Me escribió porque alguien le había dicho que no debía comulgar. Porque esa que ella pensó, yo pensé que era para la gente que vivía en unión libre. Digo, pero que tú estás viviendo. No, porque unión libre es cuando tú vives en una casa contra... No, perdóname, hermana. Eso es pecado contra el sexto mandamiento. Pero hermanos, que eso yo lo sé desde que tengo siete años que voy al catecismo. Cuando es posible una persona de 24 años no lo sepa. Digo, ¿a qué ha fallado la iglesia? Ya han fallado los padres. ¿A qué han fallado los dos? La iglesia porque no está hablando de lo que tiene que hablar en los sermones. Y el Papa lo ha dicho. Porque los sermones, vamos sermón y cuando salimos ni sabemos qué fue lo que dijeron. Porque el sacerdote tiene miedo, moterse en problemas con la gente y no dice las cosas. Tú para predicar el evangelio tienes que disgustar a alguien. Si tú no disgustas a alguien, tú no estás platicando el evangelio. Y yo creo que nuestros púlpitos... ¿De verdad ustedes creen que nuestros púlpitos... Ahora no me saco en excepción porque el Padre Jordi dijo. Si hay sacerdotes que lo hacen. Estoy hablando de la media. Cuando sumas todo y divide. ¿De verdad ustedes creen que se está verdaderamente tocando estos temas? ¿Cómo hay gente que me pregunta? Las preguntas que si me dirían a mí que más me hacen a mí. ¿Ustedes saben cuál es la pregunta que más me hacen a mí? Ay, ¿por qué si estoy divorciado no puedo como caño? Pero eso es. Y son gente católica. Mira hermano, desde que yo tengo cinco años, yo sé dos cosas por seguro. Que los curas no se casan y que la iglesia no la divorció. Gracias. 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 Gracias.